Estamos en la calle Mendoza entre Rafael Núñez y de Anfunes. Señora, ¿tiene enfrente un basural? Sí, la verdad que sí. ¿Cuánto hace que está ese basural ahí? Hace rato, antes de la lluvia vino el basural. Sacaron la gente para que se lleven la basura, antes de la lluvia. ¿Y el basurero pasa por acá? Sí, todos los días. ¿Y eso por qué no lo levanta? Ah, no, porque eso tiene que venir el camión con la pala. El camión lo levanta eso, no lo levanta el basurelo. ¿Y por acá no pasa el camión con la pala? Sí, viene, pero no sé por qué no vino ahora. Hemos tenido una semana de lluvia y eso está antes de la lluvia. Sí, sí, se ha desparramado mucha basura, se tapaban las cantarillas. ¿Han llamado a la municipalidad para que lo vengan a levantar? No sé, nosotros no, no sé la otra gente si la llamaron. Yo creo que ellos son los que tendrían que llamar, el que saca la basura. ¿No es cierto? Exacto. Pero parece que no. Y es mucha basura abandonada. Sí, es mucha basura. Porque ellos tenían allá adentro y los otros días se pusieron a limpiar el patio y los sacaron. Y no, a veces vienen rápido, a veces vienen, pasan dos días, tres y vienen. Pero no sé esta semana por qué no vinieron antes. Y sí, de este lado cómo están bien, cómo está la calle. Está bien, pero le haría falta más que limpiaran un poco más las cunetas. Y la vereda, mire, que cuando uno va a hacer los mandados, se moja más que tener que ir por la calle. También los yuyos altos, ¿no? Los yuyos sí están altos. Y eso que estamos al frente de... ¿Del secal? Sí. Y después se van por esa calle ahí, otro tanto de basura. De acuerdo, señora. Esperemos que se lo vengan a limpiar pronto. Ojalá. Ojalá porque veo que una que queda mal y otra que... Miren los perros, si se hace que hacen. Y bueno. Ellos tendrían también que poner de parte de ellos de... De llamarlos, me parece. De llamarlos, me parece.